¡Hola, hola! Bienvenidos a Crafty Pides & More. Les soy la más cordial bienvenida y las gracias por dejarme entrar de nuevo a sus hogares. Y estar aquí viendo mi video, se los agradezco mucho. Y pues amigas y amigos, hoy les voy a compartir una receta que pues digamos es muy saludable porque son tortitas de espinacas. De vez en cuando tenemos que comer verdura y no nada más carne. Entonces estas tortitas les van a encantar. Son unas tortitas de espinaca en chile verde. Pasemos con los ingredientes. Bueno pues vamos a necesitar, aquí yo tengo espinaca no congelada, espinaca fresca. Tengo aquí dos huevos, jamón, queso amarillo cheddar, pimienta, sal, cebolla y ajo en polvo, flor suiza, aceite, cilantro, cebolla, ajo, tomates verdes y chiles. Bueno pues aquí yo tengo agua y voy a poner a cocer 4 tomates y 2 chiles. Porque yo no lo quiero muy picoso, a mi esposo no le gusta muy picoso. Entonces solamente le voy a poner 2 chiles para que le de sabor y los vamos a dejar cocer por unos minutos hasta que cambien los tomates de color. Bueno pues miren aquí, yo ya tengo mi espinaca. Esta ya viene muy lavada ya. Esto ya viene lista para cocinar. Y lo que estoy haciendo solo es partirla así en pedacitos con mis manos. Claro que mis manos muy lavaditas, muy limpias. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya va a depender que tanta cantidad quieran ustedes hacer. Cuantas tortitas quieran hacer. Ya va a depender. Si son familia grande pues y les gustan las espinacas, las tortas de espinaca. Bueno pues yo creo que para mi va a ser esto suficiente. Porque pues aquí en casa solamente somos mi esposo y yo. Esto solamente va a ser lo que yo voy a usar. Ahora también voy a partir. Tengo aquí 6 rebanaditas de jamón. Y las voy a partir en tiritas. Y ya que están en tiritas las voy a partir en pedacitos pequeños. Y lo vamos a incorporar aquí junto con la espinaca. Voy a picar también un poquito de cebolla. Bueno pues aquí ya tengo mi cebolla picada. Muy finita. Y también la vamos a incorporar aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer. Va a ser. Rallar nuestro queso. Voy a rallar un poquito. De queso amarillo. Bueno pues aquí tengo más o menos. Como. Un poquito más de. Casi llegando a una taza. De queso. Y también se lo voy a incorporar aquí. Y vamos a chequear. Cómo van nuestros tomates. Bueno pues ya nuestros tomates ya cambiaron de color. Ya los voy a retirar. Y los voy a licuar. Bueno pues vamos a poner ahora. Nuestros chiles. Y los tomates. Y los vamos a licuar. Con un poquito de esta misma agua. Ahí así. Y también. Voy a poner. Un pedacito de cebolla. Dos ajos. Y mi cilantro. Y también voy a agregarle sal. Aquí es sal al gusto. Y lo voy a licuar. Ahora en un recipiente. Voy a poner un poquito de aceite. Solo un chorrito. Vamos a esperar a que se caliente. Y voy a poner allí. Mi chile. Ponemos. Un poco de cebolla en polvo. De ajo en polvo. Un poquito de noz suiza. Y aquí ya va a depender como van a querer ustedes el chilito. Si lo quieren espeso o lo quieren más. Más líquido. Le ponen más agua. Y vamos a dejar que sazone todo esto. Bueno pues ahora. Vamos a poner los huevos en un recipiente. Y vamos a agregar un poquito de ajo en polvo. Cebolla en polvo. Un poquito de torre suiza. Y también vamos a agregar pimienta. Agregamos un poquito de pimienta. Y así. Batimos. Amigas. Yo le puse dos huevos. Y agregué dos más. En total van a ser cuatro. Ya los incorporé aquí a la espinaca. Y ahora voy a revolver muy bien todo. Y. Ya vamos a pasar a la estufa para hacer las tortitas. A poner. Vamos a poner un sartén. Y un poquito de aceite. Vamos a dejar calentar. Y. Ahora. Bueno pues ya nuestro aceite ya está bien caliente. Y ahora lo que voy a hacer. Voy a tomar. Una cucharada. De. Nuestras espinacas. Y las voy a poner en mi sartén. Formando la tortita. Así. Y aquí ya depende del tamaño que ustedes las quieran hacer. Y las vamos a dejar que. Se cocinen. Bueno miren amigas. Ya la volteé. Y lo que yo quiero es de que queden doraditas. Así. Para que nos queden. Y no se nos vayan a desbaratar. Que nos queden bien doraditas. Acá de este lado yo tengo ya un plato. Con una servilleta. Con una servilleta para. Cuando las saque del sartén. Las ponga allí. Toda esa. Grasita que quedó de más. Ahí se va a quedar en la servilleta. Y así vamos a hacer todas nuestras tortitas. Bueno amigas pues. Vamos a. Servir ahora. Vamos a poner. Una. Le vamos a poner. Estas regularmente las van a meter. Van a remojar. Cuando ya estén listas para comer. Las tortitas las van a meter en el chile. Y. Bueno pues. Si te gustó esta receta. De. Tortitas de espinaca. Con chile verde. Regáname un like. Suscríbete a mi canal. Activa esa campanita. Para que la próxima vez que yo subo un video. Seas notificado. Comenta. Comparte mis videos. Ya me puedes seguir en. Facebook como Crafty Patties and More. Y en Instagram como Crafty Patties. Les doy las gracias por haber. Visto este video. Y quedarse hasta el final. No se les olvide su like. Y amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bueno amigas. Pues ahora a probar. Miren que rica quedó. Miren como se ve. Yo necesito un asistente que venga a hacer este trabajo. Que venga y pruebe. A ver vamos a ver. Miren amigas. Miren nada más esto. Miren que rico. No está picoso. Le da solamente el saborcito. El queso. El jamón amigas. Miren. Con la combinación. De este chilito verde. Igualmente las pueden hacer en jitomate. Acompañadas con arroz. Pero amigas quedan. Riquísimas. Miren. Miren, miren, miren. Miren. Es una probadita. Pero yo nunca puedo. Yo siempre me acabo todo. Les invito a que las hagan. Las prueben. Y las disfruten. Yo me quedo con esto amigas. Seguimos aquí. Bueno amigas, pues vamos a servir ahora. Vamos a poner una. Le vamos a poner. Esta regularmente las van a meter. Van a remojar. Cuando ya estén listas para comer. Las tortitas las van a meter en el chile. Y... Bueno pues si te gustó esta receta de tortitas de espinaca con chile verde. Regáname un like. Suscríbete a mi canal. Activa esa campanita para que la próxima vez que yo subo un video seas notificado. Comenta. Comparte mis videos. Ya me puedes seguir en Facebook como Crafty Patties and More. Y en Instagram como Crafty Patties. Les doy las gracias por haber visto este video y quedarse hasta el final. No se les olvide su like. Y amigos nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.